Igual que en un escenario Vengues tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro No entiendo Ahora, ahora, ahora Ahí te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba plenamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el melón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Pero mira, Rosana, no cantes, dale, hija, vale ¡Vamos! Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Restrojar mi corazón Y hoy que lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Teatro Lo tuyo es puro teatro ¡Guau! ¡Qué guapa! Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Buenas noches Buenas noches, por favor Joven, ¿me podría decir su nombre? Lo de joven, muchas gracias De nada, corazón Me llamo Coral Estás más guapa que los corales tú esta noche Muchas gracias Escucha, nosotros difícilmente vamos a poder explicar Ahora que te estamos viendo ¿Por qué no nos hemos dado la vuelta? Pero yo por la parte que me toca Te diré que quizá el primer minuto de la canción Ha sido un poco como un poquito Como que ha faltado un segundito más Entonces no trato de justificarme Porque no hay forma de hacerlo Pero sí te doy las gracias Y las enhorabuenas por haber llegado hasta este momento Y habernos regalado este grandísimo viaje a todos Porque de algún momento Nos hemos ido a otra época con tu canción y con tu voz Muchas gracias, Coral Muchas gracias a ti también Muchas gracias Por ser una diva total Sí es verdad, como decía Antonio En el principio de la canción Ha estado un poco más inestable Después ha habido momentos preciosos De mucho crecimiento De mucha seguridad Y otros momentos de un poco de desafine Pero la verdad es que ha habido manera de contarlo De interpretarlo Y al verla usted es una diva Entonces todo cobra más sentido Simplemente gracias Gracias por regalarnos este momento Gracias a vosotros Para mí ya es un premio Si yo, aunque esté ceo el decirlo Lo he conseguido todo Solo me faltaba esto El llegar aquí Disfrutar de este público De este escenario De este escenario De vosotros Y entonces digo, bueno, pues ya está Yo ya lo he conseguido Yo Lo he conseguido Yo ya he ganado Claro que sí Olé, olé Olé tú Ante semejante destreza Y tan maravillosa presencia Me voy a acercar Para darte un beso Y un abrazo Y así conseguirlo contigo ¿Me dejas que lo consiga contigo? Vamos a ver Ay Dios mío Gracias cariño ¿Quieres que te acompañes? Ven Por favor Qué belleta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno De verdad Qué vestidazo Qué cuerpazo Y qué presencia Felicidades Felicidades Ay Gracias que has ganado Estamos aquí Claro que sí Para mí sí Ella no Claro que sí Por supuesto Yo para mí ya Eso es un regalo Claro que sí Yo me quiero acelerar Claro que sí Por supuesto Sí o sí Por supuesto Por supuesto Por supuesto Felicidades Felicidades Ya Si os hubierais vuelto ya Vos hubierais ido ya En el catombe Pero bueno No pasa nada De verdad que el nombre El nombre te viene estupendo Vamos Cómo brillas Cómo los corales Qué cosa Qué maravilla Escúchame una cosa Elegencia máxima Adiós guapísimo Elegal Igual